Nuestra redacción cumple cinco semanas de estar ocupada militarmente por la policía. Miguel y Lucía tienen un mes también de estar detenidos y a quienes se les han fabricado crímenes por parte del gobierno. Nosotros estábamos bajo una inminente amenaza de detención, bajo una inminente amenaza de criminalización de mi persona y de nuestra labor como periodista. Y frente a ese dilema tomamos la decisión dolorosa de salir al exilio para poder seguir haciendo periodismo. Es decir, básicamente estoy aquí para que no me callen y para poder seguir realizando nuestra labor en confidencial en esta semana, en esta noche con nuestro equipo que está trabajando desde diferentes puntos y nosotros seguiremos informando. Yo creo que este es el momento crucial para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión que son las primeras de todas las libertades y son el último reducto de resistencia que los ciudadanos y los periodistas tenemos. En Nicaragua hay todavía muchos periodistas en distintos medios que están resistiendo y que están haciendo su labor. Mi decisión es de continuar ese trabajo desde aquí. Es decir, yo creo que si algún impacto puede tener este doloroso exilio es que el periodismo que nosotros hacemos siga siendo efectivo. Y yo quiero que lo siga haciendo. Es decir, ayer transmitimos nuestro programa desde aquí, desde Costa Rica. El sitio web de confidencial sigue estando en línea. Y lo más importante es que los ciudadanos respalden al periodismo independiente, que no se censuren ni se autocensuren y que sigan contribuyendo las fuentes noticiosas, que los empresarios los sigan apoyando, porque aquí lo que está en juego es la libertad de Nicaragua. De manera que el golpe dependerá de la efectividad que tenga nuestra labor como periodistas. Hay que mantener la calidad del periodismo por encima de todo. Y yo invito a los ciudadanos que a través de las redes sociales están informando también para que nos ayuden a poder seguir haciendo esta labor. Sin ellos sería imposible hacer periodismo hoy en Nicaragua. Necesitamos muchos ojos y oídos que informen, que reporten. Nosotros no estamos aquí para cubrir la actividad de lo que está pasando en Costa Rica, sino para seguir informando sobre Nicaragua, analizando, opinando y brindando también nuestro punto de vista. A ver, Leticia, yo no conozco nada en relación a la formación de un gobierno provisional. En esa encuesta hicieron una pregunta sobre opiniones favorables o desfavorables de personalidades. Incluyeron mi nombre y mi nombre tiene un alto reconocimiento positivo después del reconocimiento por encima de todo que está de los obispos de la Iglesia Católica. Yo agradezco ese reconocimiento de la población porque es un reconocimiento a mi trabajo como periodista, al tuyo y al de la prensa independiente por la credibilidad que nos hemos ganado y el liderazgo de opinión. Yo estoy en esa trinchera. Yo no estoy en una trinchera política de algo relacionado con candidaturas o otro tipo de funciones. Lo que hacemos mejor es el periodismo. Creo que en el momento en que en Nicaragua haya reformas políticas y se convoque a una elección libre, van a surgir muchos líderes. Muchos están presos hoy. Yo apoyaría a muchos de los líderes que hoy están detenidos, que son posiblemente los que van a encabezar esa futura transición política en Nicaragua. Y el periodismo tiene que seguir jugando un rol crítico, un rol de contrapoder hoy frente a una dictadura y mañana en una democracia. Yo personalmente creo que el tiempo de Ortega está limitado. Es decir, él ya no es gobernante de Nicaragua. Él manda, él ordena y él reprime, pero él no gobierna el país. Se necesita un gobernante que facilite esas reformas y posiblemente dentro del orteguismo hay otras personas que podrían representar una sucesión constitucional. Tenemos que apostar a un cambio pacífico y constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!